La pasión en un ganador Se esfuma de una milésima a otra Soñaba con algún día Correr una carrera Eso para mí ya era Tocar el cielo con las manos El verdadero responsable Ese capaz de mantener vivo el ímpetu Antes de que se apague el fuego Es él El mismo Agustín Canapino Que se abraza a una epopeya única A fines de 2018 Donde festejó el tricampeonato De turismo carretera Inundado por el azar y el talento Pueden mirar en este momento Cómo se está largando a llover Y Canapino aparentemente También puso goma para lluvia Castellano en trombo En plena recta principal Castellano en trombo Esos brazos armados Para definir al milímetro Con precisión quirúrgica No se cansan de levantar copas El automovilismo Es muy fuerte Generar una pasión Que solo los argentinos La podemos entender Es una locura Tener un olímpio de oro En mi casa El hincha de Chevrolet ríe Alienta Del otro lado de la vereda Al de Ford Casi resignado Mira un nuevo embate De Canapino El titán Está lejos De relajarse Voy a dar todo Para que Chevrolet Siga estando Bien arriba Es un arranque Teseísta complicado Para el campeón El potencial Está un poco Más atrás Que sus rivales Y se hace notar Tanto en Viedma Como en Auquén Donde no se lo ve En los puestos De protagonismo Fue un mal arranque Que lo arrastrábamos Del final del año pasado Estaba 15 12 10 16 No es malo Eso es Estar 3 5 décimas Atrás de la punta Que es muy poquito Que es lo que habíamos perdido Habíamos caído Un poquito del nivel Y como veníamos A lograr dos campeonatos ¿Cómo va a estar 15? Viedma y Neuquén No nos fue bien para nada Sobre todo en Neuquén Que el auto Era muy inestable Más allá de que Por ahí la performance No era tan mala Era muy inestable Y Agustín no le permitió Cerrar vueltas Desde la carrera de San Juan Del 2018 Pareció perderse un poco El potencial del auto Y las 3 primeras carreras De este año También nos hacían ver Esa situación Uno trata de Todas las carreras Tratar de sumar La mayor cantidad De puntos posible Y ser protagonista Porque no es que Estás con un piloto De nivel medio Estás con un piloto top Y realmente Si no está adelante Ese piloto top Es porque realmente Algo nos está haciendo bien O nos está dando las cosas Las dificultades Lo persiguen Hasta Concepción Del Uruguay El auto No Mal Está Está lento Tanto a la hora De doblar Como a la hora Del motor Así que Estamos ahí clavados Entre el 15 y el 25 Y en el tan exigente Turismo carretera El mismo Agustín Canapino Entiende inmediatamente Que hay que tomar decisiones Y hacer cambios Cuando las cosas No te sirven Ni económicamente Ni te sirven profesionalmente Hay que pensar Qué hacer Hay que hacer Un replanteo Y habrá que ver Qué es lo que más Nos conviene A futuro Porque Económicamente Nos está costando mucho Y además No estamos teniendo resultados Bueno No estamos bien Pensemos Qué hacemos Y lo que pensamos Fue ok Encontramos un problema Cuando volvimos de Neuquén Volvamos a ir A la siguiente carrera Y de a poco Vayamos haciendo el auto Eso fue la decisión Que tomamos Ahí creo que fue Fue la clave Después de Concepción Dijimos bueno Vamos a empezar a armarlo Porque No queríamos Desaprovechar la oportunidad El salto de calidad Del Chevrolet No aparece Y el rendimiento Durante las carreras De San Luis y Rosario Sigue complicado Rosario fue la última carrera Del auto anterior Salí séptimo No fue un mal resultado Pero yo quiero ganar carreras Quiero hacer podios Recuerdo muy lindas maniobras En la serie con la lluvia Pasé varios autos Pero la estrategia De Alberto Canapino Está puesta En la sumatoria Tenés que sumar Lo mínimo necesario Para estar en el playoff O Lo mínimo necesario Para estar En los tres de último minuto Sumando bien En la última etapa Las principales figuras Dentro del turismo carretera Comienzan a hacerse fuertes Se roban los flashes Las notas Los autógrafos El siempre competitivo Torino Del equipo oficial Renault Con Arduzo Como estandarte Urcera Aguirre Werner Rossi Son los nombres Y los hombres A los que mira Canapino Desde la visera De su caja En ese momento En ese momento del campeonato Había pilotos fuertes Como Urcera Aguirre También Rossi Que ganó un Rosario Luego eran Werner y Arduzo Arduzo había ganado la primera Werner venía siendo regular Estaban los candidatos Que sabíamos Que iban a pelear Según las carreras Según las circunstancias No aparecía uno No aparecía otro Y nosotros no Todavía no habíamos podido Lograr aparecer Con una performance Que nos permita Empezar a pelear Por el campeonato Los pasillos de los boxes Hablan Los rumores son A veces Más resonantes Que los motores El binomio Canapino-Canapino Se sube a la tendencia De probar En la etapa regular Sumar Y ser competitivo En la copa de oro Algo que está En boca de todos Nunca escondemos Eso es Un mito absoluto Lo que si es real Que usamos las 10 fechas De la etapa regular Para probar cosas Para experimentar Pero si yo puedo ganar Las 10 carreras De la etapa regular Las voy a ganar Eso no tengan ninguna duda Yo digo que El campeonato de TCC Se divide en En dos etapas Son 10 10 carreras de prueba Y un campeonato De 5 fechas Que define Quién es el campeón El equipo va por todo Se necesita competitividad Para mantener El tan preciado Uno Y defender Los colores De Chevrolet La decisión Está tomada Se construye Un auto nuevo Como veníamos Funcionando muy bien En el 2018 Decidimos postergar El armado Del auto nuevo No funcionó bien En las últimas dos fechas Pero ya no podíamos Hacer nada En ese momento Cuando confirmamos Que Que no No estábamos Funcionando bien Ahí se empezó A pesar seriamente Y se Se decidió Hacer el cambio En el receso Y esa semana Fue muy loca Porque Estás armando Un auto de cero Sabés que La posibilidad Es de que Pasen cosas En una prueba Lógicamente De auto nuevo No querés dejar Nada al azar Entonces las horas Que le ponés Al taller Son muchísimas Lógicamente Tienes que tener Un grupo Un grupo humano Como para lograr Ese objetivo Diez puntos Pero realmente Se dormía poco Y Pero siempre Esperanzado Que tirábamos El auto nuevo Y los resultados Iban a aparecer Vino el gran cambio Para nosotros Que fue Haber ido a probar El cambio de auto Y ese segundo puesto En Rafaela Que arrancó Con la buena senda Del campeonato Los elementos Están probados Las decisiones Tomadas Y desde la experiencia De laureado Alberto Un flamante Chevrolet Se estrena En Rafaela Ya no la barría Después de la prueba Agustín ya se notaba Diferente Como que Notaba el cambio En el auto Cuando fuimos a Rafaela Y vimos que Éramos protagonistas Realmente Cada uno De los integrantes Se sintió orgulloso Del trabajo Que había hecho El mítico Óvalo Se hace presente Circuitos tradicionales Si los hay Un trazado Que trata bien Al Titán Es testigo Del primer Gran domingo Del equipo En donde Un segundo puesto Le devuelve La sonrisa A más de uno A partir de Rafaela Que clasificamos Terceros Segundos En la final Comenzó la racha Positiva Estar peleando Hoy adelante Yo creo que Fue una emoción Única Y fue muy feliz Lo que sentimos Todos Volvimos a agarrar La confianza En el auto Y ya ahí La cabeza Fue apuntarle Al campeonato A entrar a la copa Y después Luego apuntarle Al campeonato Eso fue El momento Que inclinó El año Y seguíamos probando El nivel está La pasión existe Solo resta ir Por el todo La buena suerte Parece merodear La zona de Canapino Pero es solo un juego Ya que se escurre Rápidamente Con dos carreras Para el olvido Termas de Río Hondo Y una complicación Climática Relegan al campeón En termas Hice el uno En la clasificación En los entrenamientos Venía andando Re bien Y después Se dejó de llover Y se secó la pista Para los otros grupos Que Clasifiqué 20 Porque se secó la pista Ya estaba séptimo Comenzando la carrera Con un potencial tremendo Y se chocaron adelante Y me los comí Posadas Lo despide Con un abandono En Posadas Se rompió la relación Una relación Que tenía Poquitas carreras Y cuando pasan esas cosas Que no las podés prever Que es por falla material Decís Pucha Estamos teniendo mala suerte Fue una de las carreras Que más nos limitó Y que más complicó La etapa regular Para llegar Un poco más holgado Al playoff Pero bueno En todo momento Agustín Inclusive esa carrera Hizo hincapié En que estaba tranquilo Porque el auto Funcionaba muy bien A pesar del abandono Canapino Canapino muestra ser distinto Grande que solo el resultado Del final de la carrera Grande que solo el resultado del final de la carrera Sobran las ganas De mostrar la competitividad El equipo Sigue por una senda positiva Y al llegar a Concordia El Chevrolet con el 1 Vuelve a los primeros planes Y cosecha puntos importantes Pensando en el ingreso A la Copa de Oro En definitiva El auto estaba Me fue bien en los entrenamientos Tuve la mala fortuna Que en clasificación Se me rompió un portamasas Clasifiqué décimo A pesar de eso Y en carrera Avancé, avancé, avancé Hasta llegar al cuarto lugar Siendo el mejor Chevrolet De la carrera Y bueno Una confirmación De que las dos carreras anteriores El resultado no había aparecido Por una circunstancia Y no porque El auto no estaba Agustín En ese sentido Es muy fuerte mentalmente Creo que es Que es una de las De las cosas Que lo ayuda mucho A obtener los resultados O sea Tener la La paciencia Para lograr lo mejor Sin cometer errores En el horizonte Se divisa Una carrera Trascendental Para Canapino Y los suyos El desafío De las estrellas En San Juan Es la última parada De la etapa regular La única estrategia Posible Para pelear Por la corona Del TC Es sumar Puntos importantes La categoría Se viste de gala Es un momento especial En el año Y todos los pilotos Se baten a duelo En una carrera única El azar Lo pone a largar Desde el fondo El sorteo De esa carrera clásica De la categoría Lo coloca en un lugar Donde la estrategia Y las buenas maniobras Van a tener que estar presentes Si no No habrá copa de hoy Yo creo que ahí Fueron las primeras presiones Que tuvimos durante el año Pensando de que no se tenía que parar Repasando todo Una y mil veces Y ya te digo Cada uno de los chicos Siempre concentrado Y pensando en la carrera Que no podía pasar nada O sea que Estábamos pensando Que sabíamos que era una carrera Que nos definía Dependía mucho De nuestra entrada A la Copa de Oro Entonces se optó Por poner Todo lo mejor Y bueno Teníamos que Entrar Sí o sí A la Copa de Oro El plan de carrera Se da a la perfección Una resolución óptima Por parte del equipo Lo pone a Canapino En el tercer lugar Y lo catapulta A la disputa Por el campeonato El desafío de las estrellas Fue muy bueno Para nosotros Una carrera bárbara Un auto que venía rapidísimo Esa carrera Sí salí con Con mucha actitud Aprovechando oportunidades Pero tampoco sabía Hacer locuras Porque sabía Que la situación Y el panorama Era favorable El auto andaba rápido Y si tenía una buena carrera Un buen resultado Entraba a la Copa Y ya me quedaba Tranquilo Para la siguiente Sí Después de una gran carrera Subir al podio Y entrar al playoff Digamos Nos daba Es como que nos reseteaba Como que nos ponía En No en condiciones No en las mismas condiciones Porque Urser y Aguirre Tenían muchos puntos Pero sí nos daba La posibilidad De De ir a pelear Pero la carrera No trajo solo alegrías Alberto Carapino Durante el fin de semana Tuvo un inconveniente Con un responsable técnico De la CTC Vino por una discusión Que tuve En el sector de la gomería En el momento Me enteré de la situación Mi viejo me contó Algo No me contó todo Y no le di importancia Me pareció que había sido Simplemente una situación Que se había generado Y nada más Y quedó ahí Después me entero De que Había posibilidad De que lo sancionen Porque lo llamaron A la CAF Y ahí empecé a tomar Conciencia De que había alguna posibilidad De que a mi viejo Lo sancione Lo que parecía Una discusión De fin de semana Terminó siendo Un cimbronazo duro Para el equipo Alberto era suspendido Y no podía ingresar A los autódromos En lo que restaba el año No esperaba para nada Que lo sancionen a mi viejo Ni se me pasó por la cabeza Cuando lo sancionaron Fue un golpe grande Realmente fue durísimo Para nosotros Si bien cada uno Sabe qué parte Le toca hacer No tener al tipo Que te dirige O al uno De la Argentina Es un golpe fuerte Nos golpeó fuerte Nunca había faltado Una carrera de Agustín Nunca había faltado Una definición De campeonato Siempre lo había acompañado Siempre había dirigido El equipo En el que corría Agustín En turismo de carretera Así que bueno Era Era que quedara Un poco acéfalo El equipo Sin Sin que yo estuviera presente Y la realidad Que le pusieron Una garra tremenda Parecía una jugada Maestra del destino A pocas horas De comenzar La disputa Por la copa de oro El estandarte De la escuadra Recifeña No podía ser parte Mi viejo Es una eminencia Dentro del TC Es una figura Y bueno Fue raro Que hayan sancionado A mi viejo Pero bueno Ya está Hay que aceptarlo Hay que aceptarlo Hay que tomarlo Y saber que Que es parte De esto Pero al mismo tiempo Como lo vi En el primer momento Mal Angustiado Y por momentos También con algo De enojo Lógico Por la situación Entendiendo Que bueno Que había que aceptarlo Y que Se transformó En un desafío Para él Decir bueno Le voy a poner El pecho De la situación Y vamos a trabajar Más que nunca Para ver si podemos Lograr este campeonato El equipo Tiene que volver A juntar sus piezas Comienza La operación Rearme Apenas salió La sanción Se hizo una reunión En la oficina De Alberto Alberto, Agustín y yo Donde realmente Se planteaba Cómo íbamos A Afrontar esta situación Que era dificilísima Yo me acuerdo Que terminó Esa reunión Y el cabellón dijo Vamos a salir campeón De vuelta Con un entusiasmo Con una esgarra Que creo que fue Por lo que nos estaba pasando Se implementó Todo un sistema De videoconferencia Usamos toda la tecnología Disponible Para que la presencia De Alberto Fuera virtualmente Dentro del box Como si realmente Estuviera ahí Y no se notara Su ausencia Compartíamos información Compartíamos charlas Información Le decíamos Lo que queríamos hacer Él nos daba su opinión Y ahí llegamos A una conclusión Entonces Hablábamos Previo y post-tanda Con todos los datos Que nos dejaban Las idas a pistas Para sacar conclusiones Junto a él Nunca sacábamos Conclusiones Solos Es que hoy La tecnología Te permite Te permite Que vos Estés en contacto En forma Digamos A través de una compu Tenés la pantalla En la casa De Alberto Y la otra En el equipo Además Está Guillermo También que Cumple una función Muy importante Cumplió una función Muy importante También dentro del equipo Creo que Que nos Nos potenció a todos Con ganas De decir Bueno Podemos ser campeones Desde Desde el living De mi casa Como decimos Cada miembro de la estructura Tiene que trabajar Tiene que trabajar Al 110% Ya que no está La mente maestra Agustín Vuelve a mostrar Por qué Es el uno Del equipo A todos les dije Lo mismo A Fede A Lucas Alonso A todos los integrantes Del equipo Les dije Bueno muchachos Hay que poner un poquito más No está el uno No nos podemos relajar En nada Y ahora hay que tomar decisiones Quiero que todos Tomen decisiones Sin miedo a equivocarse El que hace Se equivoca Pero No vamos a tener A quien Nos dirigía Y quien nos corregía Todo Lo tomé Con mucha presión Pero mucha responsabilidad Y Y cada cosa que hacía La La volví a ver Para que no esté mal hecha Y intentar hacer todo Lo que fuera A mi alcance A la perfección Agustín se puso Prácticamente el equipo Al hombro Muy fuerte Él Mentalmente Como siempre Y bueno Cargándose el equipo Al hombro Como quien dice Él era quien nos coordinaba Cómo hacer los trabajos Y dijimos Bueno vamos a darle Más que nunca para adelante Y yo creo que fue Un plus de fuerza Que tuvimos A causa de esa sanción Y Y dándonos Esa inyección De De entusiasmo Para más que nunca Ir por el campeonato Todos en sus roles Hay que volver A salir a pista Más que nunca para adelante Meticuloso, profesional, obsesivo, fanático, pasional Así se muestra Canapino con cada uno que visita su box en tiempos de carrera Pero, ¿quién es en realidad Agustín Canapino? Es un caballero en todos los sentidos que vos puedas imaginarte Es amigo de los amigos, es un hijo extraordinario, estupendo, maravilloso Con nosotros es un ángel Yo lo considero un gran profesional, él es profesional para todos Vive meticulosamente metido en el mundo de los autos No es de hablar mucho, pero es la persona más generosa que yo conozco Es lo mejor que tenemos Siempre lo recuerdo como alguien muy respetuoso Agustín es una referencia no solo para los chicos Sino que uno lo puede mostrar como ejemplo por sus cualidades personales Más allá de ser campeón y demás, que siempre se destaca su humildad Entonces, bueno, los chicos obviamente lo tienen como una de las estrellas Aunque en esta ciudad hay muchos corredores Es un orgullo de la ciudad, por supuesto Los que más lo conocen han hablado Sabemos de qué está hecho Agustín y tiene que definir El campeón se tiene que hacer valer Y poner en práctica esos atributos que destacan sus fieles Arranca la Copa de Oro El destino juega una ficha a favor del Chevrolet campeón La apertura de la definición es en Rafael Atrazado que le sienta muy bien al Titán La responsabilidad es doble Equipo rearmado y sin Alberto en el autódromo Aspecto altamente inusual en la trayectoria del campeón La Copa de Oro se corre poniendo todo Y es hora de salir con toda la actitud Y no inventamos nada Tratamos de inventar lo menos posible Mientras las cosas funcionen, ¿no? Si arrancás la Copa de Oro y no funcionás Hay que tirar un par de tiros al aire Pero si venís funcionando bien Tratamos de mantenernos en nuestra línea sin corrernos mucho El domingo es a pedir de canapino Final soñada y el primer triunfo del año llega en un gran momento Arranca el descuento de puntos Fue el mejor arranque que podíamos tener En un circuito que nos trata bien Rafaela por nuestra configuración aerodinámica Por ser un circuito de alta velocidad final Donde el Chevrolet se potencia Y el motor que nos venía funcionando cada vez mejor Pudimos ganar con contundencia Salvando la Pol Que el Pato me metió una vuelta ahí de la galera en el final Después fue una carrera que la ganamos con contundencia Haciendo la serie más rápida Y dominando la final en todo momento Premio a todo el esfuerzo, la dedicación de todos los chicos Y después como que había sido injusto Había sido injusto la sanción Y también premio a eso Fue una carrera muy rara Hablando por videoconferencia Interactuando Mirando todo de afuera Fue difícil Fue difícil Y al mismo tiempo Una satisfacción tremenda No puedo decir Pudimos La avanzada del equipo Hace su primera pisada fuerte Al verse triunfadores en Rafaela Los rivales ya saben que Canapino está en alza Y va a ser un duro escollo en la definición El camino es corto y hay que ser efectivo Vos tenés que tener una meta clara Y a dónde querés llegar La meta clara de Agustín y de todo el equipo Y de Alberto mismo Era lograr el campeonato O sea, con la carrera ganada Estábamos en carrera Después Rafaela nos dio la sensación De que estábamos ante una buena oportunidad De que no era imposible Que el auto estaba Los puntos estaban La victoria también Ok, vamos que es posible volver a pelear un campeonato La próxima parada del turismo carretera Es Paraná Y todo el equipo Con Agustín Canapino a la cabeza Van por la vía de seguir descontando Dificultades Imprecisiones Un fin de semana complicado Entre Ríos no es un domingo óptimo para el campeón Y la autocrítica no se esconde Paraná fue una mala carrera para mí Principalmente en lo conductivo No tuve un buen fin de semana Erré en la vuelta de clasificación Erré en la serie cuando me pasa No re, me pasó Warner por fuera En la serie Y me superó bien y no lo pude contener En la final No podía avanzar sobre Christian Y cuando quise avanzar Si bien fue culpa de él Quizás tendría que haber esperado un poquito más la carrera No manejé bien ese fin de semana Sumado que no tuvimos un motor como lo veníamos teniendo Fue la peor de él Pero fue la peor mía también Ahí pagamos un poco el precio de la sanción La realidad que probamos algunas cosas en el motor Y se decidió una configuración del motor Que hizo que el motor perdiera rendimiento Se me juntó todo en contra Pero así todo llegué 13 A lo largo del año Uno siempre tiene la pista del abandono La pista de la rotura Y la pista que no funciona del todo bien Entonces es como que tachase ese casillero Y seguía adelante Y a la siguiente carrera Ya el auto estaba realmente competitivo Y clasificando adelante Canapino sabe que tuvo fallas propias Y eso lo motiva para los compromisos siguientes Las características de San Nicolás No son las mejores para el Chevrolet Pero la juventud envuelta en experiencia Juega su papel Y el talentoso Agustín Apuesta a una idea personal Y la puesta a punto del auto Queda en sus manos Nosotros desde mitad de año Desde que pusimos el auto nuevo en pista Ahí yo le propuse a Agustín Que las decisiones técnicas las tomara él Me pasó algo de que sabía que Rafael y Tobá Iban a ser buenas carreras Por las características del circuito Y dudaba mucho de Paraná a San Nicolás Y en San Nicolás Probé una configuración diferente de puesta a punto Que había analizado durante el año Me arriesgué a ir con esa configuración un poco distinta Y bueno, con algunos pequeños toques más Que pude hacer durante el fin de semana Me terminé encontrando con un auto muy bueno Clasificando segundo Perdiendo la pole después con Gastón Por un poquito El nivel del auto fue realmente superlativo La mañana con Arduza en la final Y la contundencia con la que gané después Me hizo ilusionar Y aparte tenía una sed de revancha tremenda Porque venía recaliente con lo mal que había manejado en Paraná Y quería tener un fin de semana perfecto en San Nicolás Otro triunfo Más puntos importantes para la Copa de Oro Los amuletos del campeón vuelven a usar su magia Y son testigos de la segunda hazaña de Canapí Él insistió tanto para que fuéramos Porque vos haces tierra la idea que entre nosotros dos Hay 160 años de vida Somos muy grandes para andar de un lado para el otro Pero él insistió tanto que nosotros fuimos Con tanta suerte que él viene y gana Yo sabiendo que el auto anda bien Porque el auto tira bien No está más rápido pero está Yo no tengo fe porque lo otro lo hace tan prolijo Que él es prolijo Yo sentí una felicidad tan profunda Que si en ese momento Dios me hubiera dicho Bueno hasta aquí llegó tu vida Me hubiera sentido feliz y agradecida igual ¿Qué te puedo decir? Canapí no está con un envión ganador Y sus rivales vuelven a sufrir en Toai Los embates del Chevrolet Un segundo puesto en la final Lo deja puntero de cara a la definición en auquel Por un lado se logra ascender a la cima del campeonato De la Copa de Oro Y lamentablemente un rival directo Sufrió un inconveniente que lo retrasó los puntos Por primera vez llegábamos puntero a una definición Lo que hacía que hubiera que encarnar un fin de semana diferente a Neuquén Venís a ganar dos campeonatos seguidos Y llegás primero en la última fecha O sea es un montón Es un montón y bueno Se puede perder porque los rivales son de altísimo nivel Y se gana y se pierde Así que estaba tranquilo con eso y disfrutando Quería disfrutar de una definición del campeonato Y que venga lo que tenga que venir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde lo más alto de la tabla parece todo más fácil Es ir, sumar y levantar la copa Parece una cuenta simple Pero si hay algo competitivo en el mundo motor Es el turismo carretera y Canapí no lo sabe Me gusta analizar todo Me gusta tener todo el detalle Y sabía que bueno Mi gran rival era Werner por puntos Pero no tenía que descuidar a Urcera Y sobre todo a Valentín Porque sabía que Valentín en Neuquén Las dos veces que había ido había hecho Pol Que Dodge en ese circuito se potencia mucho Y sí, tenía todo analizado Y sabía que había que tener en cuenta los tres por igual Y tampoco descartar a nadie Porque también puede pasar cosas en el fin de semana Que aparezca algún tapado y alguna sorpresa Llega la definición Una definición que lo tiene con el uno en el auto Con la punta de la copa de oro Pero sin su padre Tenía el pasaje, tenía el hotel, tenía todo reservado Pero si yo voy a Neuquén Me ven en el avión, me ven que estoy yendo ¿Quién va a creer que no estoy en el autódromo? Que estoy en el hotel? Si llega a salir campeón ¿Quién me va a contener De que no entre a festejar con mi hijo? O sea, y la verdad que Como dice en el fútbol Que no soy muy futbolero Porque ese equipo que gana no se cambia Cuando las cosas en el automovilismo funcionan No hay que modificarlas Así que no debería ir más Pero bueno Me pareció mejor quedarme Y bueno, fue un fin de semana Que es desde el viernes a las 8 de la mañana Sentado en el sillón Por videoconferencia Llamando por teléfono Molestando Trabajando y molestando al mismo tiempo El conocido viento patagónico juega su papel La actividad del viernes es suspendida Y pareciera que el clima vuelve a hacerse presente en una definición La magia del TC hace que siempre pase algo Llegamos al fin de semana en Neuquén Y había un viento que siempre hay en Neuquén Siempre hay Pero bueno Las últimas veces que habíamos ido Habíamos podido correr todos los días Con más o menos viento Pero habíamos podido correr Y esta vez era imposible Así que todas situaciones atípicas Que hacían que ya sea un fin de semana diferente Y te empiezan a cambiar los planes Que uno tenía previo a la carrera El Chevrolet sigue competitivo Está todo listo Y en su lugar para clasificar Pero a la hora de la vuelta rápida No todo fue lo esperado Al momento de clasificar le ponemos las gomas Y no le caen como realmente pensaba Agustín Entonces sabíamos que no había tocado más las gomas Pero cómo sobrellevar esa situación Agustín fue muy calmo Y tomó decisiones para tomar Que la segunda clasificación No hace poner estar ahí arriba Antes de la carrera parecía que éramos los campeones Después de la clasificación Parecía que habíamos perdido el campeonato Después de la segunda clasificación Como que Mariano le pasó lo mismo que a mí Puso las gomas y se fue para atrás Y Valentín Valentín fue, me parece El que más se potenció Porque clasificó segundo Y ganando serie y final Me ponía en una situación De que con el puesto 10 o 11 Que era como había clasificado No me alcanzaba Así que se habían invertido un poco los roles Hasta ese momento Llega el momento de pensar El panorama sabatino No es el que esperan Después de la clasificación Pasó un tiempo Y Agustín nos llama a la casilla A Lucas Alonso Y Agustín de San Y a Matías Canapino Se hizo una reunión Donde realmente se analizó Los motivos por qué estábamos ahí Y qué teníamos que hacer Como para revertir un poco esa situación Así que cada uno Formaba parte del sistema Y se le dijo Qué tenía que hacer Y ya de ahí nomás Nos pusimos a trabajar La serie no le permite avanzar Luego de la batería Analiza puerta adentro a los rivales Y la figura de Valentina Aguirre Se agiganta Canapino hace su ritual Para concentrarse Su objetivo Mantener la gloria Del turismo carretera La pérdida fue Sentarme una vez Que tenía ya los números Puestos de las series Y analizarme bien Qué pasaba Si ganaba Valentín Si salía segundo Si ganaba Urcera Si salía segundo Si Warner Hasta dónde podía llegar Yo saliendo 10, 11 O 15 Si le pasaba algo O sea Analicé todas las variables Para tenerlas en la mente Y poder resolver Arriba del auto después Dejé todo listo Hice las cuentas Y me tranquilicé Me tiré a la cama Me relajé Pedí por favor Que nadie venga A molestarme Ni periodistas Ni público Que hice A asilarme de todo Una vez que arrancó El TC Pista Me fui para el Vox Me miré El TC Pista Y con mucha tranquilidad Me subí al autocarro En la previa de Neuquén Realmente En la grilla Les comentaba todo Y se lo dije a Agustín Mirá Quedate tranquilo Estoy más tranquilo que nunca Le digo Quiero transmitirte esto Y quedate tranquilo Que vos sos un grande Y lo vas a lograr Pensá en vos Y en la carrera Ya la ventaja De punto con la que Se había llegado Se había esfumado Había que escalar En posiciones de carrera Para poder ganar El campeonato Dependía de las posiciones De los rivales directos La posición que Agustín Tenía que llegar Entonces era otra carrera Ya no existían los puntos Era una carrera De posiciones Sabemos que el fuerte De Agustín Es correr carrera Entonces eso te da Una tranquilidad Creo que Que analizábamos Todas las posibilidades Pero sabiendo Que nos manteníamos Si nos manteníamos en pista El ritmo del auto Iba a ser bueno Y él podía avanzar Luz Verde Se larga a la final Más esperada Del automovilismo argentino Nuevamente La magia del TC O sea Cuando largaba Éramos campeones A los 10 segundos Se cortó el palier De espatario Y pasó a ser campeón Valentín O sea Increíble Varía el campeonato La figura de Canapino Es paciente A pesar de que Hasta ese momento Aguirre es el ganador De la Copa de Oro Ingresa al auto De seguridad La neutralización Es siempre un factor De riesgo Una complicación En el autódromo Genera que la carrera Se relance Con bandera No todos Están al tanto De la decisión De los comisarios Deportivos Y en la relargada Agustín Piero Fue una situación Que me perjudicó Lo que pasó Fue que la decisión Que tomé Fue a la postre La mejor decisión Que pude haber tomado Que fue arriesgarme Porque cuando me pasan Werner Por un lado Permeado por el otro Yo decido previamente Ir por fuera Por eso cambio La mañora Con Aló Y bueno Cuando vi que todos Fueron para adentro Dije Que esta es la mía Nosotros miramos La alargada Y por ahí Lo vemos recién A mitad de vuelta Que habíamos ganado Dos lugares No sabíamos Que había pasado Cómo había ganado Los dos lugares Y empezaron a hacer cuenta Y ahí Valentín pierde También dos lugares Y nos daba Para ser campeones Lo que no me di cuenta En el momento Que Agustín Le había ido tan mal Que había perdido posiciones Y en una maniobra Arriesgada Como que Como que dio vuelta El resultado En ese momento Todo mérito de él Nuevamente Como yo digo Nos sorprende Día a día No solo por su capacidad Conductiva Sino por La viveza Para este tipo De situaciones Él lo piensa Como si estuviera Abajo del auto Como si fuese Un ingeniero Que está con la radio Y le está diciendo Las cosas Él desde arriba El auto Resolvió todo Y lo resolvió En forma perfecta No solo la alargada Sino Arriesgar en el momento Preciso Porque sabía Que si se le escapaban Las posiciones En ese momento Tal vez No iba a poder llegar Al puesto Que tenía que llegar Después se quedó Más tranquilo Viendo que tenía El potencial De avanzar Pero bueno La gran maniobra Y la gran jugada Del campeonato Lo definió En 10 segundos Fue todo muy loco Y obviamente Estábamos convencidos De ya ese momento De que Las cosas Iban a suceder ¿Por qué? Porque Obviamente Que la carrera Depende después Si no hay un toque Y demás Pero estábamos convencidos Que Agustín estaba Para volver a ser campeón Su posición Es privilegiada Y desde esa zona De confort Mira cómo Pasan las vueltas Y se prueba Una nueva corona Bandera cuadro El automovilismo argentino Es protagonista De un nuevo hito TSI Carapino Consigue su cuarta corona La tercera De manera consecutiva Festejo Bajan la bandera Y me pasó en el 17 Me pasó en el 17 18, que me cuesta reaccionar. Tengo un rato porque estoy tan metido en mi mundo que como que tarda un rato en reaccionar y eso fue lo que me pasó. Recién empecé a reaccionar cuando llegué, lo vi a mi mecánico y me descargué, pero me pasa hoy, es como que estoy demasiado normal, es como que me doy cuenta que no caigo. La verdad que es un chico realmente tocado, digamos, por el éxito. No es que se le dé por casualidad, se le da, vuelvo a repetir, por lo mismo. Es una ecuación muy perfecta la que hace con su viejo. La experiencia de su papá la logró transmitir muy bien en Agustín y Agustín ha realmente tomado como una esponja toda esa capacidad. La verdad que así como es algo que no me voy a olvidar nunca, un campeonato ganado de esa manera, nunca me voy a olvidar que no lo pude abrazar en su cuarto campeonato. La mente maestra se reúne con su discípulo. Después de tanto tiempo de contención, es momento de dejar salir las alegrías para fundirse en un abrazo de gloria. Sin ellos nada sería posible, o sea, tienen... El semi tenía que salir para Neuquén y cambiaron dos veces los motores en el rolo, probando cosas antes de irse. Y la frase de ellos siempre es, así se ganan los campeonatos. O sea, al revés de lo que muchas veces pasa, que la gente reniega porque uno las hace trabajar más, o lo que sé, ellos, al contrario, siempre su frase es, así se ganan los campeonatos. O sea, le meten una garra impresionante. Pero a pesar de ser parte de la historia, cuesta darle espacio a un gran momento. Ganar un campeonato del TC es muy difícil. Y tres seguidos que, ¿qué se puede decir? Y cuatro encima de Agustín, ya está en la historia del TC. Feliz, contento de ser parte de la historia de Agustín, de estar compartiendo estos momentos con los chicos del equipo y formando, escribiendo la historia del TC, que es solo loco. Y yo creo que ahora la tecnología ha aumentado tanto, que es una gran ayuda, pero la audacia también es importante. Y yo creo que el talento no se convierte. Y él nació así. Hay solo cuatro tipos que ganaron más campeonatos que lo que me tocó a mí. Los dos Galvez, Traverso y Ortelli. Y es fuertísimo. Es fuertísimo. Es una locura gigante porque, como vengo diciendo, ser piloto era lo único que yo soñaba. Imagínate todo esto. Me supera. Para los que pretenden un campeón agrandado o soberbio, acá no lo van a encontrar. Sé que él no se la cree porque si hay una cualidad que tiene Agustín es la humildad. Muchos dicen que Agustín es el uno arriba del auto. Y yo creo que Agustín es mejor debajo del auto. Independientemente de lo que es como piloto, humanamente lo aprecio, lo quiero. Y para mí es una gran persona que todo lo que él logra lo disfruto mucho. Los Galvez, los Traverso, los Ortelli, los Emiliosi, los Gradassi, se hacen un espacio porque ahora hay un nuevo auto. Agustín Carapino que va por todo. A partir de febrero, unas ganas de subirme al auto que no aguanto más y por supuesto voy a buscar la quinta. No tengan ninguna duda. A partir de febrero, unas ganas de subirme al auto que no aguanto más y por supuesto voy a buscar la quinta.